8.53, 8 grados la temperatura, Fernando Carrillo, muy buenos días, bienvenido al estudio de Radio VEI como cada fin de semana. Gracias Luigi, buenos días a todo el auditorio. Pues mira, vamos a hablar de esas cosas buenas que sí pasan en México y que pues a veces pasan desapercibidas. El pasado viernes pues falleció Lorenzo Cerviche Cendra, quien fuera pues fundador y director general, presidente del Consejo de Administración, vitalicio de Grupo Industrial Bimbo. Y que bueno pues fue un ejemplo de empresario de clase mundial que tuve la fortuna de conocer. Fue mi maestro en dos ocasiones en el Diplomado de Formación Social de la USEM. Me tocó entrevistarlo, me tocó platicar con él, pues hubo esa oportunidad en su momento. Y pues compartimos algunos principios y valores, le aprendimos mucho de lo que es su experiencia en la empresa. Y como pues fue uno de los empresarios que se sostuvo en la idea de la ética, del buen comportamiento empresarial para hacer negocios. O sea, la ética es rentable. El basarse sobre todo, oye, fue un fuerte promotor, además de ser un empresario muy exitoso, de lo que es la doctrina social cristiana, de la economía social de mercado, que son, vamos a decir, como una cuarta vía. Lejos del socialismo, lejos del capitalismo salvaje, lejos del comunismo. Esta propuesta de aplicación empresarial, de aplicación en gobiernos, de aplicación en cualquier organismo social, pues él se metió fuerte a aplicarlo en su empresa y luego a promoverla en todo el país, principalmente entre empresarios. Y pues fue un caso muy exitoso, un caso exitoso que se estudia en Harvard, que se estudia aquí en el IPAD, en México, que se estudia en todo el mundo, porque, bueno, pues es sorprendente ver que los principios universales que incluso pues utilizan o trabajan en otras religiones, judíos, protestantes, agnósticos, quien sea, ¿no? Porque finalmente el bien común, el respeto a la dignidad de la persona humana, la solidaridad, la subsidiariedad, pues no son de tintes religiosos, sin embargo, son tus principios universales que uno emplea en su vida y que, bueno, rinden resultados productivos. Y bueno, él falleció y deja un hueco importante en las empresas mexicanas, una de las 10 más grandes de México, más de 130 mil trabajadores, y están en todos los países y además es la empresa más importante de panificación a nivel mundial. En Estados Unidos incluso compraron empresa como Sara Lee y se volvió el líder de panificación en Estados Unidos. Estados Unidos, Brasil, Argentina, Europa del Este, China, en fin, están en todas partes. Una anécdota muy representativa que alguna vez nos platicó es que cuando pues llegaron a Argentina en tiempo de Saul Menem, pues le pidieron al presidente, su ministro de Economía, pues vamos a inaugurar una planta. ¿Qué es? ¿Una panadería? No, que voy a ir. ¿Y de quién es? ¿De mexicano? No menos, ¿verdad? Como son a veces los argentinos un poquito sobrados y pagados de sí. Y le dijeron, bueno, es que vienen invirtiendo en una primera fase de 70 millones de dólares. ¡Vamos! ¡Vamos a cortar el listón de inmediato! Esa era la importancia de llevar inversiones también a otras partes del país, pero nunca olvidar lo de México. Vivió muchas crisis y era impresionante que en cada crisis económica, bueno, pues tenían que recortar las empresas trabajadores. Eso pasaba en todo el mundo. Incluso hasta hubo modelos Dow Science de bajar detalle y tamaño de las empresas. Aquí en México, en todas las crisis que le tocó vivir, decía, bueno, sí, tenemos que ser más competitivos y vamos a quitar gente de la empresa, pero vamos a crear otras empresas con esas personas. Y así crecieron otras marcas que seguramente todo mundo conoce. No nada más bimbo, sino marcas muy importantes que se hicieron de los mismos trabajadores que, bueno, la empresa madre se hacía más competitiva y toda esa gente que dejaban fuera de esa empresa la colocaban en otra empresa de ellos mismos. No corrían a nadie. Y esto, pues bueno, a lo mejor, visto en otra óptica, pues es distinto, ¿no? Ojalá y más le hubieran aprendido, ¿no? Sí, con 10 más de estos, México, pues sería otra cosa, una potencia. Fernando Carrillo, muchas gracias. Sí, gracias a todos ustedes. En paz descanse, Lorenzo Serviche, y estamos a sus órdenes. Y un gusto saber que conociste a una persona de esta talla. Muchas gracias. Sí, gracias a ustedes. Muy buenos días, 8, 58, 8 grados la temperatura.